Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy les tengo una figura genial de The Avengers en Pop Marvel Este es Hulk Wow, me encantan estos muñecos Pop Son figuras geniales para coleccionar Aquí tenemos a Hulk Podemos tener a Captain America, a Iron Man Un montón de personajes Este es el número 68 para niños a partir de 3 años Aquí está Voy a ver Y ya está. Muy musculoso y me encanta cómo se mueve su cabeza. Perfecto para los fanáticos de cualquier serie, porque también los hay de Harry Potter y de otras series. Este me encanta. Este es Hulk de los Avengers de Marvel. Escríbanme en los comentarios qué tal les parece este juguete y si les encantaría coleccionar estas figuras. A mí me encanta. Eso fue todo por ahora. Denle un like al video y adiós.